En la plena oscuridad, en las noches de mi llano, canta un carráo, yo no sé por qué será, pero lo noté cantando, más lamentado, sería aquel adivino, que mi amor como su amor, se fue muy leto, si las cosas son así, carraí, traje un favor, sé que eres un bueno. Carrao, carrao, mire a tu compañero, al gallito lagunero, que lo salgan a buscar, dígale que ya no aguanto, entre el dolor y el llanto, conmigo van a acabar, dígale que no hay rencor, que le perdono su error, y que regrese a pincar. Carrao, carrao, mire a tu compañero, al gallito lagunero, que lo salgan a buscar, dígale que ya no aguanto, entre el dolor y el llanto, conmigo van a acabar, dígale que no hay rencor, que le perdono su error, y que regrese a pincar. Carrao, 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 car Pregúntale si me quiere, ni apurrete. Carrao, carrao, olvida a tu compañero, al gallito lagunero, que lo salgan a buscar. Dígale que ya no aguanto, entre el dolor y el llanto, conmigo van a acabar. Dígale que no hay rencor, que le perdono su error, y que regrese a mi lugar. Carrao, carrao, olvida a tu compañero, al gallito lagunero, que lo vayan a buscar. Dígale que ya no aguanto, que entre el dolor y el llanto, conmigo van a acabar. Dígale que no hay rencor, que le perdono su error, y que regrese a mi lugar. Dígale que no aguanto, que lo salgan a buscar. Dígale que no aguanto, que lo salgan a buscar.